Claro que si caballero, le tengo este de entrada finita Ah, pero no, esta no me sirve, porque el hueco mío es más grande Hey caballero, le tengo este iPhone 11 de 128 GB, en perfecto estado Que venga, le digo, ¿y lo tiene cargado? Amigos, si buscan un cargador de estos Un cargador así como este, ¿qué tiene? Claro amigo, le tengo esa de 20W No, pero es que esta cabeza está muy grande Amigo, me hace un toro, me hace un toro, me lo enchufa Amigo, dame un favor, ¿me fueron a las noticas cargas? Claro, claro, si señor Venga, hágame un favor, conectemelo atrás Buenas tardes Amigo, hágame un favor Lo que pasa es que estoy buscando una pistolita así como esta Pero que está muy pequeña Yo la quiero como así de grande Buenas tardes Amigo, hágame un favor Estoy buscando un aro más grande que ese Es que el aro mío es pequeño Hijo, le tengo estos audífonos de buena calidad No, pero eso no me entra Hijo, déjeme mirar ¿Usted es suyo? Venga, pero híjale hijo Que ellos flores más grandes que el suyo Mira, acá puede ver el circuito que está dañado ¿Por acá? ¿Sí? Ay, pero venga amigo, por aquí lo veo más grande Venga amigo, lo que pasa es que el celular tiene una mancha Tranquilo, acá es la máquina, la podemos retirar ¿En cuál? En esa Ah, métamelo ahí Amigo, le tengo este forro para su teléfono ¿No es? No, pero es que este es muy blandito ¿No tiene uno más duro? ¡Ahhh! ¡Fuite! ¡Fuite!